En esta sala contemplamos restos arqueológicos procedentes de toda Cantabria, de las épocas prerománicas y ya medievales, generales, hasta el siglo XV prácticamente. Pero destacan en los primeros momentos, en el siglo VIII, las celosías prerománicas que tienen mucha relación con las celosías asturianas. Incluso tenemos una en que aparece el nombre del arquitecto que construye la iglesia en Enterrías, que sería un nombre visigodo, Anterus, Fécit, que corresponde al primer arquitecto conocido de Cantabria. Junto a estas celosías prerománicas también hay un tenante de altar, hay varios capiteles también prerománicos, y también el arte mozárabe que es representado por algunos capiteles y sobre todo por modillones de lóbulos que proceden de algunos monumentos como San Román de Moroso o Santa María de Leveña. Ya de la época medieval, fundamentalmente en la Baja Edad Media, a partir del siglo XII, existen cruces románicas, destacando fundamentalmente las que proceden de Francia, de Limorce, que tenemos cinco en el museo, es un gran patrimonio ya que son indicios de las relaciones que tenían los monasterios castellanos con Francia. En concreto la más importante sin duda es la de Santa María de Piasca, pero también de Liébana y varias, e incluso de Renedo de Pielagos. Y junto a ellas ya las cruces góticas de cobre dorado al fuego, que tienen ya una forma mucho más avanzada en cuanto a que ya se utilizan, sabemos, de cruces procesionales, que son las típicas cruces de cabos flor de lisados propias del gótico. ¡Gracias!